Rafa, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? El más grande de tu hija. ¿Quién fue el que le dio permiso a usted para ver películas de pelea? ¡Vamos! ¡Dígame! Tática de por Dios, un muchacho. Si yo naciera mil veces, mil veces sería luchador. Porque hay otro mundo, José, un mundo más grande que esto, José. No, 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 caos, caos. No se me haga el pendejo que yo sé lo que están haciendo. Usted ya veneno de sacándome de aquí, ¿qué tal? Si ustedes son los dos luchadores más grandes, yo me pregunto. ¿Cuál de ustedes duele mejor? ¡Yeah! ¡No me maten, no me maten! ¡No! Esto es muy chiquito para nosotros ahora, ya veneno. Aquí no me cabe uno. ¡No me maten!